Subtitulado por Jnkoil Es que por qué se fue a agarrar, amigo? Que más grave es. ¿Dónde, oye? Aquí ya. Dale para unos 500 pesos, señor. Y déjame que me salga ya. ¿Ese que se fue a la ministerial? ¿Y de dónde era? Sí. Es de que yo, de Jiménez. El señor, ¿qué se lo llevó? ¿Ya traes datos? Ya miro todos los datos. Pídeselo. Dice que ya se quitó la pata que queda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos aquí con Ramiro del departamento de tránsito. ¿Qué sucede aquí en este lugar tan conflictivo? Tenemos un hecho de tránsito, un alcance. ¿Quién participa? Aquí participa un vehículo en las placas de Jalisco, Chevrolet, con placas del Estado de Zacatecas. Una Ford. Sí. El conductor de esos es Arturo Flávez Rodarte y Evelina Alejandra Álvarez. Tenemos solamente daño en materiales. ¿Qué más? El doctor, E.B. Blanca, ¿esta vez participó? Participó, pero el vehículo, el primer vehículo, ahí le finiquitó el daño. Él aceptó su responsabilidad y le finiquitó una cantidad. No, es que no se puede traer a dar. Nomás tomamos los datos para... Vamos a anexarlo al parque. ¿Y se fue? Sí, ya se fue. Pero es integrante de la policía ministerial, ¿verdad? De destacamentado en... Ah, no. No, no. ...Chachihuites. No, desconozco. No, no. Desconozco, sí. ¿A qué se debió esto? Pues, eh... Hay otro semáforo más hacia adelante. Es la fila de vehículos. Los otros se paran por el motivo de los otros vehículos que están en alto y el otro señor llega y se impacta con el otro. No hacia alto.